...y llevo bailando como 10 años. ¡Bravo! Mi nombre es Cristia Castillo y yo bailo mucho tiempo. Era de Ecuador y aquí. Buenas noches, mi nombre es Leslie Sánchez y llevo bailando casi 5 años. ¡Bravo, Leslie! Mi nombre es Denise, soy de Azogues y... ¡Wow! ¡Bravo! Muy lindo, el aplauso para ir por Zuma Yacta, sí. Bien, ahora sí. ¿De qué parte de Cuenca? ¿El flaco ya oye, Marajas? De Cuenca, sí. No, el que Cuenca, ¿cuál es? El que Cuenca, ¿cuál es? ¡Yo! ¡Yo! ¡Fuera! ¡Esecure, por favor! Un agradecimiento al Cuenca y a todos los videos hace dos años. Un agradecimiento gracias a la televidencia. de Cuenca y a todos los videos hace dos años. Sí. Es muy lindo ver yo y estas tocar. Y como ya... Gracias a Dios. Sigan, alante. ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias, Maralito! ¡Todo bien! Entonces, vamos con un temita de la bella ciudad de Azogues, porque también estamos celebrando las fiestas de Azogues. El aplauso para Azogues ¡Viva Azogues! Y con mucho cariño para toda esa linda gente de Azogues Nos dice esto así Maestro, vamos señor por favor ¡Viva Azogues! 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 ¡Viva Azogues!